Adorable eres Morena Como una noche de luna Adorable eres Morena Como una noche de luna Con tu mirada serena Y tu cabellera brona Hay tu sangre nazarena Adorable eres Morena Yo que siempre sonreí No me martirices tanto Dame un beso Bellauri Dame un beso Bellauri Aunque yo muera deshizo Son tus dientes de granizo Hay tu labio de rubí Hay tu labio de rubí Yo que siempre sonreí No me martirices tanto Dame un beso Bellauri Dame un beso Bellauri Aunque yo muera deshizo Son tus dientes de granizo Hay tu labio de rubí Hay tu labio de rubí Música Música